¡Suscríbete! Auditorio, 11.30 de la mañana, es momento ya de que iniciemos Espacio Ciudadano a través de la señal 071 de Easy, claro, a través de internet www.mvmtelevisión.com Esta es la cuenta para que usted nos siga a través de esta red tan importante en la cual también se... ¡Suscríbete! El 21 de marzo, dos personas murieron y una más sufrió graves daños a su salud por inhalar humo tóxico en un baño de Temazcal, que sin ninguna medida sanitaria y de seguridad operaba en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. La autoridad municipal ha guardado silencio ante esta tragedia, que hoy es investigada por la Fiscalía de Oaxaca para deslindar responsabilidades. No hay un solo detenido a pesar de la pérdida de dos vidas humanas. Perdón, auditorio, fallas técnicas, fallas que están a veces lejos de nuestras manos. Por supuesto que Espacio Ciudadano hace todo lo posible por atender estos temas que a usted le preocupan. Como le comentaba, gente del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, se puso en contacto a través del 205-6300 para pedirnos que investigáramos, que atendiéramos este caso del Temazcal que estuvo operando durante muchísimo tiempo en la colonia Mirranchito, en Santa Cruz, Jojocotlán, y que lamentablemente tuvo una situación desafortunada, lamentable, con la muerte de dos personas que sufrieron intoxicación. Otra más se recupera en un hospital de la ciudad de Oaxaca. Pues, en atención a esta preocupación de usted, el equipo de Espacio Ciudadano se dio a la tarea de hacer un pequeño reportaje y, por supuesto, tener la postura oficial de parte de los servicios de salud. ¿Cómo es que deben de operar estos centros de medicina tradicional, estos centros prehispánicos que pretenden la sanación a través del vapor, de la inhalación de humo provocado por algunas hierbas, alguna leña que ellos recolectan? Hoy le vamos a dar a conocer toda esta información. Le sugiero que esté usted muy pendiente porque con la salud no se puede jugar. Y, bueno, qué tanta responsabilidad hay por parte del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, que permitió la operación de este mal llamado temazcal que realmente no cubría ninguno de estos requisitos. Hoy lo vamos a saber. Le voy a presentar este reportaje. Le recuerdo, estamos transmitiendo a través de la señal 071 de ISI, la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Le presento este reportaje y de ahí despuntamos con el tema. El 21 de marzo, dos personas murieron y una más sufrió graves daños a su salud por inhalar humo tóxico en un baño de temazcal que sin ninguna medida sanitaria y de seguridad operaba en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. La autoridad municipal ha guardado silencio ante esta tragedia que hoy es investigada por la Fiscalía de Oaxaca para deslindar responsabilidades. No hay un solo detenido a pesar de la pérdida de dos vidas humanas. Rodeada de un campo de cultivo, tierra y basura, ahora luce abandonada. Este supuesto centro de sanación tradicional operó durante muchos años sin ningún tipo de control. Vecinos de la colonia Mirranchito tienen miedo de hablar, sobre todo porque las autoridades municipales podrían tomar represalias por atreverse a denunciar este caso. Espacio Ciudadano recorrió el llamado Temazcal, donde fallecieron Soyla, Santa Cruz, Lara y Minerva Bautista. A primera vista, lucen las condiciones insalubres en las que operaba el centro de medicina tradicional. Es una casa de lámina de 3 por 4 metros aproximadamente. Presenta oxidación por el paso del tiempo y el descuido en la privada de Pípila número 20. Ahí se ofrecían los servicios de baños prehispánicos y medicina tradicional, sin que alguna autoridad supervisara su funcionamiento, a pesar del uso de sustancias tóxicas utilizadas en el supuesto proceso de sanación. ¿Qué tipo de hierbas fueron utilizadas para generar humo tóxico? ¿Qué llevó a la muerte a las dos mujeres? Esto aún lo investiga la Fiscalía de Oaxaca. Pero la investigación no se extiende hacia quienes, teniendo la obligación de supervisar y permitir el funcionamiento del llamado Temazcal, cayeron en omisión. En la casucha aún se pueden ver los cordones rojos de seguridad que la tarde del 21 de marzo colocó la autoridad encargada de actuar como primer respondiente en la investigación y para preservar evidencias. Auditorio, pues esto es lo que encontramos en la visita que hicimos a la colonia Mi Ranchito de Santa Cruz, Jocotlán. Ni dudas, hay muchísimas, Auditorio, pero sobre todo, y la principal, ¿por qué la autoridad, la primera autoridad que debería de tener el contacto con estos centros y con todos los comercios que operan en esta demarcación no actuó? ¿Por qué durante muchísimo tiempo permitió que este mal llamado centro de sanación, centro perihispánico Temazcal, operara ahí? Y déjeme decirle, Auditorio, nos dicen que no eran meses los que llevaba operando este centro, eran años, prácticamente al hombre que atendía y que brindaba estos servicios lo conocían ampliamente en la zona. Y para llegar realmente es complicado. Se necesitó de muchísimo esfuerzo, de muchísimas preguntas para poder encontrar este mal llamado Temazcal. Y bueno, como le comentaba, la pregunta es, ¿por qué el municipio de Santa Cruz, Jocotlán, no hizo antes algo para regularlo, para someterlo y para exigirle que cumpliera con las normas que marcan los servicios de salud en Oaxaca? Vamos a hacer una pequeña pausa, Auditorio, regresamos inmediatamente a Espacio Ciudadano, Canal 071 de ICI. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800 0077 628 01800 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 ¡Gracias!